...nosotros como padres necesitamos modelarla, esa relación nosotros como sus padres, como sus protectores debemos enseñarla a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro compromiso contigo no con un grupo religioso, no con un grupo del gobierno, no con un grupo de la sociedad sino con el Dios todo como nosotros, al cual estamos clamando hoy, al cual estamos orando hoy por el cual estamos pidiendo hoy, por nuestra nación, por nuestra sociedad pero todo empieza ahí, en la infancia, cuando somos pequeños Señor Padre, que nosotros podamos inculcar en ellos no solamente por los santos, que podamos inculcar en ellos el amor a ti, el amor al prójimo Dios que la palabra sea luz para sus caminos, que la palabra sea estandarte en sus vidas que la palabra bendito Padre Celestial sea quien les guíe en cada paso, en cada decisión que ellos tomen cuando sean adultos, bendecimos a los niños de Zacatecas bendecimos a los niños de cada municipio, de cada uno de los rincones de nuestro estado, de nuestra nación bendecimos a los niños de México Señor, porque no son el futuro, son nuestro presente porque hay muchos niños que están siendo engañados por grupos delictivos y están matando, y están asesinando a personas no queremos más esto, no queremos más esto para nuestra sociedad no queremos más esto para nuestros hijos, no queremos más esto para nuestros niños en el nombre de Jesús Padre, nosotros clamamos y pedimos por los niños de nuestra ciudad de nuestro estado, de nuestra nación, queremos hijos para el Rey queremos hijos guiados y excluidos para Dios Todopoderoso no hijos religiosos, no hijos de un grupo religioso hijos de un Rey, hijos del Dios Todopoderoso bendecimos a nuestros niños en el nombre de Jesús bendicenlos Padre, en el nombre de Jesús Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios